Voy con la respuesta a las preguntas del cuestionario del tema 2 o del seminario 2. La primera. Esta pregunta la puse pensando que g1 era un grupo finito, entonces el orden de x es finito y entonces hay un resultado que nos dice que el orden de f de x divide al orden de x. En general, si el orden de x es infinito, no tiene sentido hablar de que algo divida a infinito con lo cual, estrictamente, la respuesta correcta sería la d. Yo puse la c como correcta. Quien haya contestado la d, si no lo ha hecho ya, que me escriba y se la pondré bien. La respuesta a la 2 es que no. Hay grupos, noisomorfos, que se pueden formar con las mismas piezas. Y la forma de pensar en esto es, bueno, tenemos pocos grupos, los grupos que tenemos en orden pequeño, entonces de orden 6 tenemos el grupo simétrico en 3 letras y el grupo cíclico de orden 6. Los dos tienen un subgrupo normal que es cíclico de orden 3 y entonces los cocientes por este cíclico de orden 3 son de orden 2, o sea que son cíclicos de orden 2. Vale, o sea que los cocientes por el subgrupo normal son el mismo, son isomorfos, los subgrupos normales también son el mismo, cíclico de orden 3, pero los grupos no son isomorfos. O sea que la respuesta es no. La tercera nos están preguntando qué es la aplicación conjugación. Tenemos un elemento g pequeña fijo y estamos conjugando cualquier x por g. Vale, esta aplicación es un isomorfismo. Voy a explicar un poco por qué. Para ver qué es homomorfismo, según la definición de homomorfismo, lo que hay que comprobar es que x y conjugado con g es x conjugado con g por y conjugado con g. Y esto ya lo hicimos en un problema. Vale, hay un problema en el que se pedía comprobar, vamos, en el que se preguntaba si esta igualdad era cierta o no. Es cierta. Para ver qué es biyectiva, habría que ver qué es inyectiva y sobreyectiva. Voy a ver simplemente qué es inyectiva porque parece algo que está bien que se automatice. en este caso es una aplicación f de g en g. Vale, es la aplicación. Vale, tenemos... Voy a escribir un poco más. Tenemos el g pequeña fijo y estamos definiendo f de esta forma. Vale, entonces, ¿qué es el núcleo de f? Por definición son los x de g tales que f de x es decir, x conjugado con g es igual a 1. Y hago esto porque quiero que automaticéis que si x conjugado con g es 1 necesariamente x es 1. Una forma de verlo es que si x conjugado con g es 1 entonces podemos conjugar ambos lados con el inverso de g. 1 conjugado con cualquier cosa es 1 y x conjugado con un elemento y después con otro en el mismo problema vimos que era x conjugado con g g-1 es decir, es x conjugado con 1 es decir, es x. Vale, y esto demuestra que el homomorfismo conjugación siempre es inyectivo. Faltaría ver que es sobreyectivo. Pero por lo menos con esto en el caso de que g sea finito ya tenemos que ya hemos visto que f es un isomorfismo. ¡Gracias!